Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente, fomenta el cuido y preservación de la madre tierra en el Día Nacional del Árbol, con acciones de reciclaje, reforestación y reducción del uso de papel a través del programa Salva lo Bonito. Claro Nicaragua, año con año, realiza jornadas de reforestación con sus colaboradores y aliados estratégicos, sembrando decenas de árboles en zonas vulnerables del país, además de fomentar la economía circular a beneficio de los pobladores aledaños de las áreas reforestadas. También la empresa líder en telecomunicaciones promueve acciones que incentivan a sus clientes a utilizar facturas electrónicas y reducir el uso del papel en los hogares. Asimismo, realiza jornadas de reciclaje de desechos electrónicos, recolectando cables celulares, tabletas, monitores y otros elementos que son tratados adecuadamente, los cuales se convierten en árboles plantados en las jornadas de reforestación efectuadas en el país. Conectamos con el medio ambiente por medio de nuestro programa Salva lo Bonito, mismo que promueve acciones de conservación ambiental a través de jornadas de reciclaje de desechos electrónicos y la reforestación. Además, promovemos el uso de las facturas ecológicas. Los invitamos a que se sumen a estas iniciativas y que juntos salvemos lo bonito. ¡Claro que sí! Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre y concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Contribuyen a la conservación de las fuentes de agua, la prevención de inundaciones y protección de los suelos. Reforzar las barreras forestales es importante porque los árboles son un muro natural ante ciclones y tormentas. El viento pierde fuerza de aceleración al chocar con sus copas. Además, ayuda a regular el clima porque suelen disipar las altas temperaturas mediante la sombra que proporcionan y la transpiración. Para conocer a mayor detalle estas y otras iniciativas, los nicaragüenses pueden visitar el sitio web www.claro.com.ni o bien visitar las redes sociales de Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.